Estambul, la puerta de entrada para los autodenominados guerreros de Dios. Acá es donde toman contacto con la organización terrorista Estado Islámico antes de partir hacia Medio Oriente. Hablamos con un representante de Estado Islámico, un experimentado combatiente del Cáucaso que afirma que el califato ya no tiene fronteras. Muchos han jurado públicamente lealtad a Estado Islámico, pero también hay quien lo ha hecho en secreto y actúan por todo el mundo. Estado Islámico está en todas partes, en Estados Unidos, en Arabia Saudita, en Europa. En todo el mundo hay musulmanes esperando el día en que puedan cumplir sus órdenes y atacar. Una unidad de élite del ejército de Arabia Saudita. Su misión es combatir a los terroristas que quieren derrocar la Casa Real, como Al-Qaeda, que reclutó a muchos de sus seguidores en este país. Arabia Saudita es la cuna del bajavismo, una corriente ortodoxa del Islam sunita. Los bajavistas consideran infieles a los chiítas, también musulmanes, y aplican la sharia de forma draconiana. Del bajavismo a la ideología de los radicales salafistas, a veces no hay más que un paso. En todo el mundo construyen mezquitas en las que divulgan su reaccionario punto de vista. La postura del rey Abdalá respecto a la violencia islamista sigue siendo ambigua. En Siria, apoya no solo a los rebeldes moderados, sino también a los yihadistas para derrocar el régimen de Al-Assad. Para el monarca saudita se trata de reforzar su posición como potencia regional frente a Irán. Por eso Arabia Saudita no se adhirió a la coalición antiterrorista hasta que Estados Unidos aumentó la presión. Desde entonces apoya los ataques a posiciones islamistas en Siria. En Arabia Saudita hay integristas millonarios que siguen financiando a Estado Islámico. Pero el gobierno rechaza una y otra vez apoyar directamente a la milicia terrorista de Estado Islámico. Las acusaciones de que Arabia Saudita está financiando el terrorismo son pura palabrería. Que se mencione un caso concreto, que presenten pruebas, y entonces nos ocuparemos de ello. Arabia Saudita está muy preocupada porque Estado Islámico cuestiona, de hecho, su legitimidad al decir nosotros somos los auténticos vahabitas. Tenemos la legitimidad y somos quienes deberían gobernar la tierra de las dos sagradas mezquitas en Medina y la Meca. No el corrupto régimen saudita que finge tener la legitimidad, pero en realidad está muy lejos de tenerla. Qatar, un pequeño estado del Golfo Pérsico con gran simpatía hacia los islamistas. Qatar lleva tiempo apoyando el islamismo radical en el mundo árabe, pero según afirma, no a Estado Islámico. Lo que sucede en Irak y Siria es terrorismo de Estado y terrorismo de grupos radicales. Algunos de estos grupos fueron creados y apoyados por otros países para conseguir sus propios objetivos. Pero no por Qatar. Qatar nunca ha respaldado a grupos terroristas que matan a civiles. Los expertos no opinan lo mismo. Qatar, junto a Turquía, apoyó a organizaciones yihadistas en Siria, al menos en el pasado. Damasco. Cuanto más poder tiene Estado Islámico en el norte, más se une aquí la población. Actualmente muchos prefieren a Al-Assad que a los yihadistas. En Siria la gente se siente muy amenazada por Estado Islámico. El gobierno lo aprovecha para hacer propaganda. El problema de la coalición internacional es que tiene muchos objetivos. Y lo menos importante parece ser derrotar a Estado Islámico. Cuesta creer que esa gran coalición, con todo su dinero y todos sus aviones, apenas sea eficaz. Los habitantes de Ain al-Arab, que ustedes llaman Kobane, combaten el terrorismo con mucha más eficacia que los 70 países con todos sus millones de dólares. En cierto modo, el avance de Estado Islámico favorece al presidente Al-Assad. El terrorismo yihadista eclipsa, en cierta manera, las atrocidades de la dictadura siria. No es un Estado, desde luego no uno islámico, como dijo un ministro británico. Es una organización terrorista que asesina a personas, comete masacres y ocupa territorio. Y es extremadamente peligrosa, no solo para Siria, sino para todo el mundo. Mucha gente está convencida de que si se hubiese intervenido en Siria hace años, al principio, no habría podido formarse aquí un refugio para los yihadistas. El rey Jali, en la frontera entre Siria y Turquía, ha pasado de tener 90.000 a 250.000 habitantes a causa de los refugiados sirios. Es una zona de paso de combatientes extranjeros y ayuda humanitaria. Gente de pueblos de la zona afirman haber visto autos con el distintivo de las autoridades turcas cruzando la frontera hacia Siria, escondidas, a medianoche. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no lo impiden las autoridades? Llega a su oficina otro testigo. Es maestro y quiere mantener el anonimato. Estamos pensando en enviar a nuestros hijos con amigos que viven en Europa. Creo que aquí ya no estamos seguros. ¿Cómo quiere planear el futuro? Los extranjeros que se han asentado aquí son islamistas radicales. La mayoría están armados y organizados. Miran los dirigentes turcos hacia otro lado ¿O apoyan realmente a las milicias islamistas en Siria? Nuestra próxima parada, Gaziantep. Esta ciudad se considera un refugio de islamistas radicales sirios. La frontera entre la ayuda humanitaria y el apoyo a los terroristas parece difuminarse. Según informes de periodistas turcos, en este hospital privado fueron tratados combatientes islamistas heridos en Siria. Fatma Shaheen es la alcaldesa y política del AKP, el partido del presidente Erdogan. ¿Toleran las autoridades municipales la ayuda a milicianos de Estado Islámico? El gobernador ha desmentido ya esa noticia y ha subrayado que en Gaziantep no existe semejante centro. Según información de los servicios de inteligencia, el gobernador declaró tajantemente que no es más que una mentira, que no se corresponde con la realidad y que nadie debería creerlo. Además, esas fotos no se tomaron en Gaziantep. Un compañero nos facilita una grabación de sonido. Se oye la voz de Mohamed Saeed, director del hospital privado. Como asociación Gaziantep-Inkander, en este momento tenemos un centro de rehabilitación para 75 pacientes. Llegan continuamente combatientes heridos. Ayudamos y asistimos a estos muyahidines heridos. Vamos a encontrarnos en un aparcamiento subterráneo con un informante que nos entregará unos documentos. ¿Nos revelarán qué papel juegan las autoridades turcas en la guerra de Siria? Un documento de principios de 2013 está firmado por el exministro de Interior turco Mohamed Gula. De él se desprende que los servicios secretos turcos, junto con la administración, se ocuparán de sus visitantes en la región fronteriza. Textualmente dice, por la presente se dispone que se preste ayuda a los luchadores por la fe de al-Nusra, compuesta sobre todo de tunecinos y chechenos. El Frente al-Nusra es una milicia terrorista cercana a Al-Qaeda y vinculada a Estado Islámico. Si esta orden es auténtica, probaría el apoyo del gobierno turco a una milicia terrorista siria. Pero no podemos comprobar de forma concluyente su autenticidad. En Reyhanli se lo mostramos al político de la oposición Tamer Apish. ¿Apoya Turquía a estos grupos? Sí, Turquía apoya a esos grupos. Si no fuese así, no tendríamos este enorme caos. La guerra de Siria se habría desarrollado de otra forma, pues el mayor problema es el propio AKP y su política de gobierno. Hasta hace un año y medio, Turquía apoyó a agrupaciones yihadistas en Siria. Entre otras, al Frente al-Nusra, que perteneció al Estado Islámico hasta abril de 2013. Así pues, era un apoyo al menos indirecto. Se enviaron armas y posiblemente dinero. Principalmente por un motivo. Estas organizaciones combatieron al régimen de Bayar al-Assad y el objetivo más importante de la política de Turquía para Siria sigue siendo derrocarlo. Y hay un motivo más. Turquía quiere debilitar el brazo sirio del PKK. Esta organización kurda domina tres cantones del norte de Siria, donde ha formado un gobierno autónomo. Y puesto que Estado Islámico cumple ambas funciones, es evidente que el gobierno turco lo tolera. También Irán se siente amenazado por Estado Islámico. Hassan Bazaí sintoniza las noticias a diario. Tal vez así sepa algo de su hermano y su familia. En junio de 2014 peregrinaron a Irak. En el camino de regreso de Samarra a Nayaf, dieron señales de vida por última vez. Amigos de mi hermano hablaron con él por teléfono. Entonces, un extraño agarró el aparato y dijo, lo tenemos como rehen. Al llamar de nuevo, volvió a responder el extraño y dijo, hemos matado a toda la familia. Se rumorea que Estado Islámico decapitó al hermano de Hassan. Pero la familia aún tiene la esperanza de que solo sea prisionero de la milicia terrorista. Irán tiene la mayor comunidad chiita. Pero los principales santuarios de los chiitas se encuentran en Irak. En Samarra, Kérbala y Nayaf. En verano, Irán prohibió a sus ciudadanos viajar a Irak en peregrinación. No se sabe cuántos peregrinos han sido asesinados hasta ahora por Estado Islámico. La milicia islamista radical no acepta a los chiitas como auténticos musulmanes, así que no tiene ningún escrúpulo en matarlos y destruir sus lugares sagrados. Queremos peregrinar, pero ahora que Estado Islámico está en Irak, no nos atrevemos. Nuestra vida es más importante. Por ahora, Irán no ha enviado oficialmente tropas a Irak, pero fue el primer país en enviar armas a los kurdos del norte de Irak. También se cree que envió asesores militares y fuerzas especiales. Si Estado Islámico ataca a los santuarios chiitas en ese país, Irán podría adoptar un papel más activo para combatirlo. Hace poco, uno de los oficiales de más alto rango de la Guardia Revolucionaria se fotografió con unos combatientes kurdos. Los manifestantes gritan, Erdogan, avergüénzate y sepárate de Estado Islámico. Kobane no está solo. Estado Islámico comete crímenes y la ONU calla. Teherán a principios de octubre. Por primera vez desde hace años, vuelve a autorizarse una manifestación pública en Irán. Los kurdos protestan ante la embajada turca y la oficina de la ONU. Servé Mohamadi es kurda. Quiere que Irán adopte un papel más decidido en la lucha contra Estado Islámico. Los iraníes deberían apoyar a Kobane, como ayudaron a los kurdos en el norte de Irak. Irán tiene buena relación con Turquía, y debería hacer más presión para que ayude también a la gente de Kobane. Los kurdos de Irán apoyan a sus hermanos de Irak y Siria. En la zona fronteriza donde está la ciudad de Maribán, vive más de la mitad de los 7 millones de kurdos iraníes. La frontera está cerca. Hasta el comienzo del conflicto, muchos hombres de Maribán trabajaban en Mosul y Erbil en Irak. En verano, estos activistas fundaron una organización humanitaria. También opinan que la República Islámica de Irán debería ayudar más a los kurdos de Irak y Siria. El enemigo común de los kurdos y los iraníes es Estado Islámico. Pero oficialmente aún no ha ido ningún kurdo a luchar contra Estado Islámico. A los que querían, se les impidió ir. El gobierno de Teherán prefiere mantener el control en la lucha contra Estado Islámico. ¿Y Estados Unidos no se percató de la amenaza? El líder del autodenominado califato, hoy el hombre más poderoso de Estado Islámico, pasó cuatro años preso en Cambuca, un centro de detención estadounidense en el sur de Irak. Pero allí subestimaron lo peligroso que era al Bagdadi. En 2009 quedó libre. Su despedida fue una amenaza. Volveremos a vernos en Nueva York. Según otros presos, Cambuca fue una especie de centro de reclutamiento de Al-Qaeda. Hoy al Bagdadi es uno de los terroristas más buscados por Estados Unidos. También el Pentágono advierte ahora del peligro que supone Estado Islámico. El secretario de Defensa, habitualmente comedido, lo describe como un monstruo. El Estado Islámico tiene más poder y financiación que ningún otro grupo. Es más que una organización terrorista. Nunca se había visto nada parecido. Debemos estar preparados para todo. Durante un tiempo, el presidente Obama trató de minimizar la amenaza del terrorismo de Estado Islámico. Ahora se muestra decidido. Luego de las grabaciones de islamistas decapitando a rehenes estadounidenses, Obama tuvo que reaccionar. Se puso un rostro a las víctimas del terrorismo. Estado Islámico amenazaba directamente a su país. Mensaje a Estados Unidos se desafía en un video a Obama. La opinión pública da un vuelco. Tres cuartas partes de los estadounidenses se declaran a favor de intervenir. Tras años de titubeos, Obama ordena a su ejército atacar. Los más modernos cazas y aviones militares bombardean las posiciones de los islamistas. Pero desde el aire solo se ven objetivos estáticos, campos de entrenamiento y refinerías de petróleo. Así también se destruyen las fuentes financieras de los islamistas. Sin embargo, sin un mandato de la ONU, la misión en Siria carece de sustento legal. Por ello, para Obama es de gran importancia que Estados Unidos emprenda esta lucha con una gran coalición, en la que se cuenten, entre otros, estados árabes y Turquía. Pese a los ataques aéreos, los combatientes de Estado Islámico siguen su avance hasta dominar una zona del tamaño de Gran Bretaña en Siria e Irak. Tratan de ocultarse a los aviones de combate y se retiran para volver a atacar por sorpresa. El ejército de Estados Unidos admite que solo pudo evitar, en el último segundo, una ocupación del aeropuerto de Bagdad, un eje central. Casi vencieron a las unidades iraquíes cerca del aeropuerto. No podíamos perder ese aeropuerto. ¿Debería haber intervenido Obama antes? En tal caso, ¿tendría Estado Islámico menos fuerza? Incluso sus colaboradores se desesperan con su pasividad. Ahora Obama hace armar y entrenar a los rebeldes de Siria y ordena ataques aéreos. Son decisiones correctas, pero debería haberlas tomado hace dos años. Durante mucho tiempo, Obama tuvo en cuenta la opinión pública y esperó que la amenaza de Estado Islámico simplemente pasara. Ahora muchos estadounidenses se preguntan, inquietos, hasta cuándo podrá mantener su promesa de no enviar unidades de tierra. Este de Ucrania, principios de octubre. ¿Aparte la cámara? ¿Quién le ha permitido grabar aquí? ¿Dónde está su autorización? El llamado Estado Islámico es una amenaza cada vez mayor. En un pequeño campamento militar, justo en la línea del frente donde se desarrolla la lucha contra los separatistas prorrusos, está estacionado un batallón de tártaros de Crimea musulmanes. Su capitán luchó hasta hace pocos meses en Siria a las órdenes del hombre que hoy lidera las tropas de Estado Islámico en Siria. Todos somos musulmanes que se preocupan por sus hermanos y hermanas. Acudimos al llamado y fuimos a Siria para combatir al régimen del presidente al-Assad. Nuestra gente que lucha allí, en Siria, también lucha contra Rusia, porque el régimen de al-Assad solo sobrevive gracias a Rusia. Lo que nos espera aquí es un asunto muy serio, una guerra muy grande. Pediremos a Allah que nos dé paciencia, resistencia y sabiduría. Si Dios quiere, venceremos. En Alemania, la policía se enfrenta. Yohen Kalina es oficial de enlace en Hamburgo. Trata de mediar entre distintos grupos religiosos y étnicos. Las tensiones aumentan. La comunidad kurda es muy desconfiada, pero también la musulmana. A veces uno tiene la sensación de que cualquier mínima cosa que suceda les hace saltar. Sobre todo el pasado viernes fue terrible. Y al final, todo se debe al llamado Estado Islámico. Exacto. Barrio de San Georg, en Hamburgo. Aquí hubo graves enfrentamientos entre kurdos y salafistas radicales. Los salafistas estaban allí detrás, en la mezquita. Y cuando la gente fue hacia allá, los salafistas atacaron desde atrás con machetes, cuchillos y otras armas. Estaba claro que fue un acto en solidaridad con Estado Islámico. Este es el grupo de salafistas. Gritan, Allah Akbar, Dios es grande. Llegan a la sede de la asociación de kurdos que se habían manifestado contra las atrocidades de la milicia terrorista de Estado Islámico. Se desata una violencia brutal entre ambos grupos. El imán de la mezquita sunita, As-Salam, condena la actuación de Estado Islámico. Abdul Qadir Al-Amin ya evitó que varios jóvenes musulmanes viajaran a Siria. Teme que por culpa del terrorismo de Estado Islámico, se cree en Alemania un ambiente de odio hacia todos los creyentes con barba larga y chilaba. Nuestra obligación es, como los demás ciudadanos, nos sentimos inseguros, porque si sucede algo, saltamos por los aires como los demás. Por eso sentimos este peligro y queremos que termine. Para las fuerzas de seguridad, los que regresan de Siria son un problema. Ya son más de un centenar, muchos con experiencia en combate. En mi opinión, hay tres grupos. El primero constituye un gran peligro. Son los que tienen motivaciones terroristas e ideológicas. El segundo grupo se compone de personas que durante el conflicto han vivido experiencias traumáticas. Son imprevisibles, pero no todos tienen una motivación ideológica. Y en tercer lugar, el grupo de personas que se desilusionaron con el conflicto y pueden desradicalizarse. Y para cada uno de estos tres grupos es necesaria una solución distinta. Mucha gente huye de Estado Islámico. La mayoría se queda en Medio Oriente. Pocos llegan a Europa. La estación central de Milán. Italia es el primer destino de muchos refugiados sirios. Esam Al-Ali es maestro de inglés y quiere reunirse con sus parientes en Dinamarca. Como los demás refugiados, no tiene visado para Europa. Viaja de forma ilegal. Las milicias y los combatientes islamistas ya están por toda Siria. Y por eso la situación es mucho más grave y complicada de lo que se puede imaginar. Ahora Esam se siente casi como en el país de Jauja. Nunca antes había estado en un vagón restaurante. Un restaurante de verdad. Esam tiene mucha suerte. No hay controles de fronteras. Llegar a Múnich es un alivio. Puede proseguir su viaje. Sunderburg, en el sur de Dinamarca. Esam ha presentado una solicitud de asilo. Muchos refugiados sirios tratan de llegar a Escandinavia, cuyo régimen de asilo es tolerante. Ahora vivo en aquel gran edificio rojo, la residencia de asilados, que antes era un cuartel. Allí se está muy cómodo. En Siria hay guerra. Hay batallas en las calles. No te lo puedes imaginar. Uno no tiene opción. O matas o te matan. Y cualquiera puede dispararte. Tu hermano, tu padre, tu vecino. Esam se dirige a Copenhague. Su sobrino Malik también consiguió llegar a Dinamarca. Con apenas 10 años sobrevivió a la arriesgada huida a través del Mediterráneo sin sus familiares. El chico narra su aventura para escapar de Siria con unos guías a través del desierto libio y finalmente la etapa más peligrosa. El agua me llegaba por aquí cuando fuimos a la barca. Luego subimos y pensé que se iba a hundir. Al final llegó un barco grande y nos rescató. Pero la alegría no dura mucho. Marua, la hermana de Esam, de 13 años, desapareció durante su huida. Solo consiguió llegar a Libia. Esam teme que allí la secuestraran milicias que querían un rescate por ella o algo peor. En Siria hay gente que obliga a casarse a niñas de esa edad. La muerte acecha en todas partes, en Siria y fuera de esa edad. El totalitario Estado Islámico supone una amenaza, sobre todo para las zonas en conflicto del mundo islámico. Ayudar es ahora el mayor desafío. El totalitario Estado Islámico supone una amenaza.